Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty Modern Warfare Hace unos minutejos, unos minutitos que hemos terminado este directo jugando a la nueva actualización 1.23 de Call of Duty Modern Warfare Como ya sabéis, todos los martes, bueno todos los martes, los días martes de cada mes o de, bueno, en teoría de cada semana Meten algo, en este caso pues ha venido la actualización 30 de junio de 2020, ha metido la actualización Call of Duty de la temporada número 4 Obviamente es un parche, ¿vale? Un parche que le ha metido para meter cositas nuevas porque como ya sabéis Anuncian la temporada y luego con esa temporada, saben, bueno, anuncian todo el contenido que va a tener y poco a poco lo van sacando ¿Vale? En este caso porque ha ido un día 30, como siempre todos los martes de Activision son los días martes, ¿vale? Así que, bueno, no hay que darle más vueltas. Y bueno, en el vídeo de hoy, chicos, en el vídeo de hoy Vamos a hablar, como estáis viendo en el título, el nuevo meta de Call of Duty Modern Warfare y Warzone Sí, estáis viendo en pantalla el gameplay con este arma es la Kilo 141 Y estaréis diciendo, pero LOL, ¿cómo va a ser este nuevo meta? Y la Grau, chicos, en este parche, ¿vale? En esta versión 1.23 han nerfeado, o sea, han bajado, han reducido La Grau 556. Por fin, alabado sea el señor y los dioses, porque ya era hora de que bajasen este arma Todo el mundo, todos los jugadores de Call of Duty, maldita sea, todo el mundo, multijugador, lo que sea Todo el mundo utilizaba este arma. Pero también he de decir que han bajado lo que viene siendo la MP5 O un subfusil, también la han bajado. ¿Por qué? Porque el subfusil ese, la verdad, es que pegaba mucho Desde muy cerca destrozaba al enemigo y en este caso, pues, la han bajado también, ¿vale? Lo han nerfeado. En este caso, chavales, vamos a hablar un poquito de la Kilo 141 Y vamos a hacer un breve resumen sobre la versión 1.23 que han metido en esta... Aunque, bueno, supongo que ya lo habréis dicho en el directo, pero bueno, para el que no haya entrado en el directo Y, obviamente, el que haya llegado tarde, lo que sea, o no se ha enterado de qué coño han metido Pues, muy fácil. Primeramente, han metido un nuevo especialista o un nuevo operador Como queráis llamarlo. Operador, vamos a llamarlo así, ¿vale? Luego han metido un nuevo arma, un francotirador que tiene muy buena pinta Obviamente, intentaremos probarlo en el directo Por supuesto, han metido 200 jugadores en Warzone O sea, han metido, han añadido 150 jugadores más en las partidas de Warzone Eso va a ser una auténtica locura, obviamente Y, bueno, pues, han nerfeado lo que viene siendo la Grau 5.56, fusil de asalto Y la MP5, que es un subfusil, ¿vale? Que lo sepáis Nerfeado, o sea, reducido, bajado, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy buena y parece ser que todo el mundo utiliza esa arma Y ahora, a lo que viene siendo, chicos, es el nuevo meta Que es, en este caso, lo que viene siendo el gameplay La Kilo 141 ¿Por qué es el nuevo meta? ¿Por qué? Pues sí, chicos, el por qué es simplemente muy fácil Es un fusil de asalto totalmente automático 30 balas, tiene un retroceso muy bajo Un poquito más que la Grau 5.56 Pero se maneja muy, muy bien, la verdad Después, obviamente, tenéis un vídeo en mi canal Sobre la mejor clase sobre la Kilo 141 La verdad, muy recomendado que lo veáis Que le echéis un ojo porque es muy buena esa clase Reviendo un montonazo Y, por supuesto, tengo otras clases preparadas Que os voy a traer un vídeo hablando sobre la Kilo 141 Con otro vídeo, otro gameplay Porque es, de verdad, una auténtica locura Estáis viendo la partida, chicos Una zona de lanzamiento en el mapa de Chut House Si no me equivoco El cual estoy destrozando al enemigo La verdad, me va muy bien Este arma va muy bien A la hora de apuntar, de disparar, de cadera, etc Va súper, súper bien Aconseguir las clases ahí, chavales Que la uséis, perdón Y bueno, ¿y por qué va a ser el nuevo meta? Porque sí, porque este es un arma Que se maneja muy bien Se parece mucho a lo que viene siendo La Grau 5.56 Es que es muy, muy parecida La verdad, es muy parecida Lo único que le cambia es Y eso es un poquito el daño y tal y cual Pero es que, por lo demás, va súper bien La verdad, va súper bien Así que, bueno, chicos Un vídeo bastante cortito Hablando sobre el nuevo meta sobre la Kilo 141 Que es súper importante que lo sepáis Aprovecharla, utilizarla Si no la habéis utilizado aún a día de hoy Que es aconsejable que lo utilicéis Y por supuesto, verse el vídeo De la clase que he creado Porque es sumamente recomendable Que creéis esa clase con este arma Así que nada, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias a todo el mundo Que lo habéis visto en el directo Espero que más Que bueno, que lo hayáis pasado muy bien Por supuestísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós